Me voy a emperifollar, me voy a pintar como una huerta porque me apetece ponerme hoy una sombra verde favorito. Eso está genial, pero también está genial cuando no lo haces. Y nadie puede decirte que no estás guapa por no ponerte con la sombra color fluorescente. Lo que quiero decir es que cuando tú te levantas por la mañana, con el moño desecho, con el pijama todo también arrugado, con la baba por aquí, la legaña también, tú eres bonita. Eres bonita porque lo que vale de ti no está ahí lo que estás viendo en el espejo, sino que está por dentro. Todos somos únicas e irrepetibles y eso no se nos puede olvidar nunca. Así que por esto quiero dedicar esta canción bonita especialmente a todas mis mujeres. Vamos allá. Esta mañana yo me siento bella, el espejo me lo conquistó. Y habrá que abrir esa botella para celebrar y alegrar el corazón. Y no me hace falta que tú me digas lo bonita que se me doy. Y no me hace falta tu aprobación para sentirme perfecta tal como soy. Bonita, cuando río, cuando bailo, cuando todos me miran, me siento bonita. Por fuera y por dentro, otra linda y me veo, me siento bonita. Y me senta con yo, ya lo ves, desde que me empecé a querer, me siento bonita. Y cada mañana me entiendo un poquito más, sin bonita. Hace un tiempo era distinto y no viviaba como ahora, me asustaba la soledad. He aprendido que la vida es una sola y que no dependo de nadie más. Y de repente, tengo que pedir permiso para volar y no lo intentes. Yo ya estoy en otra linda, bonita. Cuando río, cuando bailo, cuando todos me miran, me siento bonita. Por fuera y por dentro, otra linda y me veo, me siento bonita. Y mi suerte cambió, ya lo ves, desde que me empecé a querer, me comita. Y cada mañana despierto un poquito más, sin bonita. Y lo digo, pero me sale solo porque tú eres mi vida. Y gracias a ese espejo por darte lo que estima. Nunca hace falta nadie para ir hacia arriba. No, no, no. Y no te vayas, no guardes todavía la toalla. Y no quedan muchos días de la playa. Dame vueltas por Canarias. Fíjeme una copa más. Y vamos a brindar, y vamos a bailar. Fíjeme otra copa más. Y vamos a brindar, y aliviar. Esta mañana yo me siento bella. El espejo me lo confirmó. Bonita. Cuando río, cuando bailo, cuando todo me miran, me siento bonita. Fíjeme otra copa más. Bonita. 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 Cada mañana te pierdo un poquito más. Bonita. Hoy me siento bonita. Bonita. Porque te quiero. Disagradable. Bonita. Bonita. Cuando gana yo me siento bella. ¡Gracias!